Gracias por ver el video. 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 Así también se los voy a leer la biografía que encontré en la página de suikipedia.org. Gracias por ver el video. Y también pueden pedir o sugerir las canciones de sus artistas preferidos para seguir disfrutando de la música. Bueno, sin más que decir, les voy a leer un poco de la biografía, así nos enteramos quién es Tonoleg. Tonoleg. Y también son los que viven en residencia y quienes les abrieron sus brazos. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar, ya saben, a Wikipedia están activos. Ahora sí, nos vamos al video. El título del video es Tonoleg, canción de cuna con abuela Sunilda. Yuyabi. Yuyabi. Yuyabi ya es en quechua que también significa canción de cuna. Yuyabi. Entonces sería, yuyabi. Yuyabi hatunmama sunildawan. Eso es lo que vamos a ver. Y como siempre, lo que yo entiendo es siempre con respecto a la canción. Les voy a comentar. Así también ustedes todo lo que sepan con respecto a la canción, a los artistas, a la banda, o al grupo, o al dúo, como se puede decir. Comenten en la caja de comentarios. Comenten en la caja de comentarios. Comenten en la caja de comentarios. En la cultura que es la toba de la región de Argentina, que está al norte de Argentina, pues también estamos escuchando uno de esos cantos que las mamás cantan a sus bebés. Ya veremos qué más nos enseñan en el video y según eso seguiré comentando. En la caja de comentarios. En la caja de comentarios. En la caja de comentarios. ¡Aplausos! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y saben lo que están haciendo, siguen lastimando, siguen matándola hasta desangrarla. Y muchos hijos hacen lo mismo con sus madres. Yo creo que mamá es una. Mamá, sea como sea, a veces nos pegan, nos dicen muchas cosas. Quizás porque hay mamás que golpean es porque quizás a ellas también les han golpeado y es la única forma que tienen para educarles. Pero por eso también he dicho muchas veces que si ustedes tienen mamás así, busquen ayuda. Busquen ayuda para ellas también, no solamente para ustedes. Eso es lo que puedo decir también. No, 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 no. No, 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 no. En el momento en que la gente se ha convertido en un país en un país en un país. y ya que chinko y maraiko aykuna matukonkuchu mana ya chankuchu mamaga ujia mana askacho ni kingsan ni tawacho ujia jay takankuna tokurina ykijis tiyan ychapis mama ykijis makasorgach huchu ykasa ykijis huchu ykasa kakasakti ykijis ama charek chekniku ykijishu ni takankuna hinata moos ni kishis tamagai shishu un anto kuchina hawaite bueno ahí hemos visto la canción a mí me gustó mucho escuchar otro idioma se puede decir porque son los idiomas originarios de nuestros ancestros a mí me hace feliz escuchar y escuchar grupos así que todavía buscan enaltecer las culturas que no se pierdan que sean valoradas como siempre voy a dejar el canal de tono tono lec para que ustedes vayan a suscribirse a comentar a dar like y a compartir con todas sus redes sociales así vamos a apoyar desde hoy en día a este grupo solamente que espero que no lo bloqueen la sección ahí ya no vamos a poder apoyar pero si no desde ahora en para adelante pues ya apoyamos y ya traeré sus videos nuevos y ya traeré sus videos nuevos cuando suban no gananí ni lahtaman siis kaitaki sumar kai yulabi uyarikuncish chai imagina noga kusis rakani y maraikuch chai takizunas ya opar man apasankuk imain day chuskai nyopazuna staki kukanku imain day chukai tobas takinku kailulia bita chai imagina ya opar man puri taskisankun imani noga manchay siempre manchamo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.